El técnico de Toluca, Hernán Cristante, comentó que el objetivo del equipo es conseguir el título tanto del torneo de liga como de la copa, pese al desgaste que significa encarar dos competencias paralelas y aseguró que cuenta con el plantel suficiente para alcanzar ambos objetivos. Sí, la idea es seguir sumando, seguir apretando el equipo hacia arriba. Siempre soy de los que creen que una vueltita más de tuerca aguanta, ¿no? Entonces, la exigencia es constante, es paulatina y con el objetivo bien claro. El equipo está bien, está enchufado, entonces hay cositas que hay que ir trabajando. Ahora hay que ver el tema de la descarga, recuperar a algunos jugadores, pero lo bueno es que es un equipo competitivo. Y sí, estamos en la etapa final, en la última mitad del torneo ya avanzado en liga. Copa, sabés que es un partido, entonces tenés que hacerlo de la mejor manera. No importan las tres salidas en liga, no importa que tengamos que salir ahora en copa, sino hacerlo bien. Esa es la tónica, la idea, y seguir siendo consistente en el ritmo, en el juego, en las fortalezas que hoy ha encontrado el equipo, ¿no? De cara al duelo de cuartos de final de la Copa MX ante los cafetaleros de Tapachula, descartó que sea un rival a modo. Obviamente no, y se respeta la liga de ascenso, se respeta a todos los equipos. No es casualidad que pase Tapachula, tiene un equipo prolijo, bien trabajado, está bien armado. Es uno de los, junto con el equipo de hoy, con Mineros, son equipos muy consistentes. Juegan bien y de repente encuentran su mejor partido y no lo puede superar. Entonces, en la cabeza nuestra tiene que estar la idea de jugar una final. ¡Gracias!